Hola que tal amigos el día de hoy vamos a hacer una bicicleta de alambre de cobre para esto vamos a utilizar 30 centímetros de alambre de cobre de calibre 20 regla, pinzas de corte y la tapa de un bolígrafo iniciamos midiendo 8 centímetros de la punta hacia abajo y doblamos a 90 grados tomamos la tapa y hacemos dos giros ya que dimos los dos giros se dan cuatro vueltas sobre el alambre y quitamos la tapa esta sería la llanta delantera ahora vamos a formar las tijeras hacemos un doblez a 90 grados hacia el centro de la llanta pasamos todo el alambre por el centro de la llanta hacemos otro doblez a 90 grados de la misma forma hacemos un doblez hacia arriba ahora doblamos hacia el alambre y le damos cuatro vueltas medimos centímetro y medio sobre el alambre y doblamos de forma inclinada de esta manera nuevamente medimos centímetro y medio de forma recta y doblamos a 90 grados tomamos la tapa y le damos dos vueltas para formar la llanta trasera al terminar damos dos vueltas al alambre sacamos la tapa para formar las tijeras hacemos un doblez de 90 grados hacia la llanta hacemos un doblez de 90 grados hacia la llanta hacemos un doblez de 90 grados en el centro de la llanta ahora hacemos un doblez de 90 grados hacia el cuadro de la bicicleta damos dos vueltas sobre el alambre vamos a hacer los pedales medimos un centímetro y doblamos completamente le damos una vuelta con el alambre de manera que quede hacia abajo para formar el otro pedal medimos un doblez de 90 grados hacia el alambre de manera que quede hacia abajo para formar las tijeras medimos un centímetro y doblamos completamente damos un giro sobre el alambre ahora vamos a hacer el asiento de la bicicleta ponemos el alambre de forma diagonal y doblamos un poco arriba del pedal hacemos un doblez de manera que se forme un triángulo repetimos de forma que quede el triángulo doble ahora damos dos vueltas abajo de la base del asiento y dejamos el alambre hacia atrás para formar el resorte pasamos el alambre por dentro de la llanta hacemos en el centro un doblez a 90 grados se hace otro doblez a 90 grados para regresar a la base del asiento damos un abogado vuelta en la base ya que hicimos el resorte vamos a colocar el alambre en la parte de enfrente y damos cinco vueltas vamos a formar el manubrio hacemos un doblez hacia el frente de los dos lados ahora hacemos el doblez hacia abajo le damos forma redonda cortamos el sobrante se hace lo mismo del otro lado del manubrio cortamos el sobrante cortamos el sobrante cortamos el arroz un sobrante Le damos forma al pedal Así es como queda la bicicleta Espero que les haya gustado este tutorial No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta y compartir Los enlaces de nuestras redes sociales los encuentran en la caja de la descripción Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto Gracias por ver el video